Si no para qué razón es Ubícate Mira ese tonto no te quiere y en su vida No quiere lastimarte o es un egoísta No tiene el valor De mirar tus lindos ojos y en los de dolor Ubícate No quieres aceptar que ese amor ya expiró No luches la batalla que ya ganó Es mejor decir adiós Porque ese hombre no es el mismo Que te enamoró